Los vehículos que están en el desuso que son de propiedad del municipio, ya hemos hecho los trámites para darlos de baja, y no solamente en el patrimonio municipal, sino en el registro de automotor, que nos va a permitir rápidamente poder rematarlos. Y los siguientes son los que están en la vía pública y los que están en el potrero nuestro del Estado. Entonces, esos se van a dividir en dos también, en aquellos que se convierten en chatarras, que se van a destruir y que se van a rematar, y los que se pueden reciclar y poder distribuirlo en las distintas áreas nuestras. En el caso de los vecinos que muchas veces quedan autos abandonados prácticamente en la vía pública, y se puede identificar a la persona a la que pertenece, ¿qué se hace? Nosotros pueden llamar a los teléfonos nuestros para reclamarlo, pero la mayoría los tenemos censados. Hoy empezamos ya a levantar a aquellos que hemos agotado todas las instancias con notificaciones, hemos empezado a levantarnos y llevarnos al potrero nuestro, más de 650 vehículos en desuso se detectaron en estado de abandono en las calles y veredas de los distintos barrios de la ciudad. Por iniciativa de la municipalidad, los propietarios serán notificados a retirarlos y emplazados por un término de 48 horas antes de ser incautados. ¿Qué plazo se le da al propietario? Y los plazos se dan entre 24 y 48 horas en casi todas las instancias para que puedan sacarlo de la vía pública y llevarlo a su propiedad. Cuando hablamos de estos vehículos, ¿qué condiciones son las que podemos describir, por ejemplo? Y hay muchos que están en condiciones malas, no tienen las gomas, ni las llantas, así que hacen falta hasta grúas bastante importantes para poder levantarnos y sacarlos de la vía pública. En la mayoría son autos que hace muchos años que están en desuso y que muestran muy poco interés por el vecino. Además, el proyecto prevé la reutilización de autos judicializados o que puedan ser reparados para uso social o del Estado. En el caso, por ejemplo, de los mecánicos que muchas veces invaden la vía pública con autos que están en proceso de reparación o algunos que también ya quedan restos de autos, ¿qué se hace? En esos casos se va a notificar en tiempo y en forma y tendrán que el mecánico hacerse cargo del auto y meterlo en su galpón y si no, lo contrario, también se les va a levantar la vía pública. Está obstruyendo un espacio que no le corresponde a él. ¿Los autos judicializados de las comisarías no es el ámbito de la municipalidad? No, eso hablamos el otro día con miembros del Tribunal Superior de Justicia donde nos aclararon que ellos han llamado a una licitación que les va a permitir extraerlo de las distintas comisarías y sabemos que tenemos que trabajar en conjunto porque en muchas comisarías tienen varios sectores de las calles ocupadas por estos autos. Así que lo trabajaremos en conjunto para poder sacarlo lo más rápido posible.